15 minutos pasan de las 11 de la mañana, una mañana espectacular aquí en Montevideo, 13 grados la temperatura a esta hora. Estamos recibiendo de vuelta aquí en Estudios a Héctor Musto. ¿Cómo andás Héctor, tanto tiempo? Muy bien, ¿cómo andan? Todo tranquilo. ¿Te acordaste de venir? Me acordé de venir, sí, valga el chiste habitual cuando uno habla de la memoria, sí, me acordé. A duras penas, hoy de mañana casi me olvido, me hicieron acordar ustedes de mañana que tenés que estar. Vamos a lo nuestro, ¿te parece? Dale, arrancamos. Presenta Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Hay cosas de su cuerpo que uno no se cuestiona, pero cuando se comienza a hacer preguntas, abre una puerta que después es difícil de cerrar. Por ejemplo, ¿cómo funciona la memoria? Y hasta podemos ir más atrás. ¿Qué es la memoria? Uno recuerda, es parte de su vida, tan normal como mover las manos. Sin embargo, el ser humano promedio seguramente no tenga idea de cómo funciona el mecanismo. También damos por sentado que con los años vamos a perder algunas memorias. Y sabemos que hay enfermedades que afectan directamente los recuerdos. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué falla la memoria? Estas son algunas de las preguntas que tenemos para proponer en una nueva mesa de científicos. Vamos con las presentaciones, vamos con los saludos. Nos acompaña para eso Cecilia Madriaga, que es psicóloga especializada en rehabilitación neuropsicológica, doctora en psicología y docente de neuropsicología clínica en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Cecilia, bienvenida. Gracias. Un gusto. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Muy bien. También, bueno, podemos además agregar que tu tesis doctoral fue sobre procesos autorreferenciales en la memoria en pacientes con daño cerebral, ¿verdad? Exacto. También está con nosotros Sergio Dancilio, médico neurólogo, magíster en ciencias humanas, profesor retirado de neuropsicología, supo dirigir el Departamento de Neuropsicología de la Universidad de la República. Tiene entre los temas en los que se ha especializado síndrome amnésico, teoría de la mente. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Y también nos acompaña Leonel Gómez, médico doctorado en biología con enfoque en neurociencias. Es profesor agregado de la sección de neurociencias de la Facultad de Ciencias del Audelar. Además dirige la licenciatura en biología. Es investigador grado 4 de PDCIVA y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, que nos ha acompañado en distintas instancias, con distintos sombreros, decíamos hoy, porque Leonel ha venido en alguna entrevista hablando de temas vinculados al cerebro, pero también como artista del espacio Arte UBI en Perspectiva. Así es. ¿Cómo está, Sionel? ¿Todo bien? Muy cómodo en esta casa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y como ya quedó presentado, nuestro coordinador del espacio de la Mesa de Científicos, Héctor Musto, doctor en Ciencias Biológicas. Bueno, ¿arrancamos? A ver, vamos de lleno al tema. ¿Qué es la memoria? Bueno, en general uno tiende a restringir la memoria a las cosas de las cuales nos acordamos, o eso, ¿no? Como una entidad cultural. Pero en realidad, digo, es un proceso muy básico, muy ligado, digamos, a los seres vivos. Cualquier experiencia previa que deja una traza en el organismo, ¿no? Que después puede reutilizar, ¿no? Como experiencia para anticipar, ¿no? A partir de un aprendizaje, de un encuentro con una determinada situación, ¿no? Poder luego identificar una situación similar y ya predecir o saber qué consecuencias puede llegar a tener, digamos. Eso ya es memoria. Eso ya es memoria, ¿no? Hay hasta incluso memoria a nivel de organismos unicelulares, mediada por mecanismos moleculares, digamos, que se registra, digamos, que tienen conductas diferentes si fueron expuestas previamente a una situación determinada. Entonces es una propiedad muy general. Mi aproximación es como desde el modelo cognitivo de la mente y es como una propiedad esencial, digamos, del funcionamiento del sistema, ¿no? Desde la teoría también, digamos, este, ¿no? Y, digamos, en cuanto a la memoria nuestra, digamos, este, la podemos, si empezamos a clasificar, digamos, pues, bueno, los distintos tipos de memoria tienen distintos tipos de propiedades, si bien comparten una base celular, digamos, este, que ya fue postulada con una conjetura genial por Ramón y Cajal, digamos, que es un, este, el histólogo científico español, digamos, que fue un poco el que fundó la teoría neuronal de la mente, que ya conjeturó, digamos, que, bueno, que si aprendemos algo, ¿no? Porque la memoria y el aprendizaje están con conceptos muy ligados, ¿no? Si llegamos a adquirir memoria es porque aprendemos cosas, este, bueno, si aprendemos algo es porque algo en nosotros se modifica y él conjeturó que probablemente lo que se modificara fuera el peso de las conexiones entre las neuronas, este, que después eso fue formulado más, este, ya en la medida del siglo pasado, ¿no? Como, como, este, por Donald Hebb, ¿no? Como, como, este, con una mecánica precisa de cómo eso podría ocurrir y que después fue tomado por toda la teoría de redes neuronales y las memorias, este, artificiales, este, que tienen propiedades interesantes y bastante compartidas con las memorias, este, humanas, ¿no? A ver, seguimos con las definiciones, a ver ustedes cómo, cómo complementan o por dónde van en la definición de memoria, para explicarla. Sí, que pensarlo también como en la vida cotidiana, ¿no? La memoria está en todos los actos que realizamos, o sea, nos levantamos, suena un despertador con un ruido espantoso y no lo tiramos a la basura porque lo reconocemos como una señal y ahí ya está, en ese reconocimiento, operando una memoria. Cuando nos levantamos y vamos hacia el cuarto de baño, nos lavamos los dientes, hay otros tipos de memoria que están en juego, que tienen que ver con los movimientos, con el reconocimiento de los espacios y también, como lo más cotidiano que hacemos, cuando nos acordamos de algo del pasado concreto, ¿no? Bueno, ahí en lo que hace referencia está bueno para entender los distintos tipos de memoria, ¿no? Porque, sí, capaz que a priori pensamos en esa memoria que nos implica recordar el pasado, pero también permanentemente estamos acudiendo a la memoria para acciones diarias, cotidianas, ¿no? El aprender a andar en bicicleta, una vez que lo aprende, después uno lo recuerda, siempre. Esto que señalabas dentro de tirar o no la alarma, ¿no? La memoria se vive en memoria de corto plazo, ¿no? O de muy corto plazo, de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Las cosas que recordamos un breve momento y las olvidamos, ¿no? Se difuminan. Y las memorias de largo plazo que son estas, digamos, las memorias que llamamos semánticas o episodicas que son los recuerdos de nuestra vida o los recuerdos de cosas, ¿no? De derechos, cosas que sabemos, la capital de tal país o cosas por el estilo. Y después están las memorias procedimentales de cosas que sabemos hacer, ¿no? Ajá, que aprendimos una vez y está. Que también desde largo plazo aprendimos, y es interesante porque después se afectan distintamente en los procesos de deterioro, se dan disociaciones, digamos, ¿no? Son sistemas de memoria que tienen bases cerebrales, neurobiológicas distintas. En fin, digamos, ahí ya entraremos en esas cosas. Quizás se resume en esto que decía Leonel, de que la memoria no es una cosa unitaria, ¿no? Que tiene estos diferentes almacenes, podríamos decir. Y que la neuropsicología clínica, en esto de los estudios de los pacientes de colección cerebral, nos ha enseñado a lo largo de la historia que pueden afectarse de forma distinta. ¿No? Y uno puede tener alteraciones en un tipo de memoria y no en otros. ¿Eso tiene que ver por la parte del cerebro que administra cada una de esas memorias? Exacto. ¿Es así la simplificación? Sí. ¿En qué...? ¿Sí? Sí. Tratando de tirar una línea de continuidad con lo que dicen, o lo que han dicho Leonel y Cecilia, quisiera darle otra dimensión a cuando pensamos la memoria. Y vinculado a lo que es el cerebro y lo neuro, que es lo que nos convoca de alguna manera, lo que tenemos en mayor o menor grado en común. Entonces empiezo así. De tratar de hacerlo, de hacerlo entrar en el tiempo. Vio que un psicólogo ruso, en la Unión Soviética de entonces, en las primeras décadas del siglo XX, dijo, el cerebro humano, que es donde solemos, o queremos ubicar la memoria, y es donde cuyas lesiones vemos que afectan la memoria, es el cerebro de un ser social histórico por naturaleza. Gran verdad. Bueno, si yo tengo la autoridad para decir lo que es una gran verdad. Eso puede ser cuestionado. Pero yo quisiera dar un paso más adelante. El propio cerebro es un órgano histórico y social por naturaleza. Entonces, es el cerebro de un ser humano que está en un cuerpo, que forma parte de un cuerpo, es alguien que hace cosas, que tiene una actividad, alguien que comparte actividades con otros, que está inmerso en un entanglement, para emplear un término de antropólogos ingleses, social y cultural, y que es muy difícil a veces distinguir una cosa de la otra, o hasta dónde va uno, hasta dónde va otro. Entonces, de vuelta, el cerebro tiene una dimensión social y cultural en su propia naturaleza, y muy difícil muchas veces discriminarla en lo que es propiamente biológico. Entonces, cuando vamos al ser humano, hay factores, repito, aunque sean sociales, culturales, que hacen al propio recuerdo, al recordar y a la memoria. Y en esa nueva visión del cerebro más ampliada, más extendida, que sale fuera de la caja cráneana, es donde nosotros podemos entender qué cosas le pasan, por ejemplo, a nuestros pacientes. Héctor. Sí, una pregunta, una duda que me quedó de lo que estaban planteando. Digamos, yo miro este vaso de agua, entonces digamos que dentro de seis horas me acuerdo que vi un vaso de agua aquí arriba. ¿Qué es lo que está pasando en mi cerebro para que yo, o sea, yo percibo, me imagino, o sea, por los ojos, el vaso con agua? Ahora, en ese momento algunas neuronas que no estaban siendo usadas, se conectaron de determinada forma para que eso me quede y después pueda llegar a acceder. ¿Se puede decir que es algo así? ¿Por qué recuerdo yo determinadas cosas? ¿Qué pasa más a nivel celular, molecular? Sí, las memorias de corto plazo en general se piensa que es como una actividad temporal en un conjunto de neuronas que se acoplan, ¿no? Eso tiene, se recuerda un cierto tiempo y luego no llegan a establecer, digamos, una modificación en los pesos sinápticos. Simplemente es una actividad, digamos, mantenida por cierto tiempo sin que haya cambios en la conectividad. La memoria a largo plazo, sí, está mediada por cambios en los pesos sinápticos, que es ahí como grabar en el disco duro, ¿no? Es un poco la RAM de la computadora y la memoria, digamos, si bien la lógica de almacenamiento es completamente distinta, pero funcionalmente se compara un poco con eso, ¿no? Y si vos te acordás de algo es porque de alguna manera también tuvo cierta significación para vos, ¿no? Digamos, en general... Porque le prestaste atención. Exacto. ¿No hay memoria si uno no le presta atención? Puede haber muchas cosas, sí, sí. Hay, por ejemplo, yo que sé, en el tema del gusto, ¿no? Cuando alguien experimenta algo que le hizo mal, ¿no? Ahí se generan memorias que se establecen muy rápidamente, ¿no? Asociaciones entre malas experiencias y hay otras cosas. Entonces, digo, eso es muy variable. En general, tiene como una base funcional, digamos, y evolutiva, ¿no? Eso, digo, tiene valor, el condicionamiento de Pablo Guiano, ¿no? Que es una forma de memoria, digamos. Es un mecanismo de establecer, ¿no? El famoso cosa de la campana, no sé si todo el mundo la tiene presente, pero, en fin, digamos, en breve, sí. Y, digamos, cuando algo es significativo o emocionalmente cargado, digamos, tendemos a registrarlo, digamos, selectivamente, ¿no? Vos hablabas, Héctor, antes de entrar, de que te acordás de la primera vez que escuchaste a los Beatles, ¿no? Y está ahí. Seguramente porque impactó emocionalmente y eso condicionó un registro muy fuerte. O pienso, a ver, ¿qué se activa en nosotros para tener memoria? Pienso, por ejemplo, cuando nos pasa, Héctor recordaba la primera vez que escuchaste a los Beatles, pero ¿cuántas veces nos pasa de sentir un olor y asociarlo con algo que nos recuerda a nuestro pasado y que, por lo tanto, entiendo que hace activar la memoria, ¿no? Exacto. Ahí, ¿qué es lo que juega? Juegan varias cosas, porque, escuchándote, está el olor, está la experiencia, lo que se vio, lo que está sucediendo, lo que va a suceder, todo eso forma parte de esa fenomenología de lo que estamos viviendo. Y todo eso, de alguna forma, es manejado en parte o en gran parte por el cerebro. Entonces, podemos hacer una imagen, hay una especie de viaje de conexiones y de sinapsis que recorren desde niveles de la corteza hasta niveles más profundos, que tienen que ver con los afectos y las emociones. El olfato, que sigue teniendo mucha importancia, no como mecanismo de registro, como puede suceder en algunos mamíferos, pero tiene un peso afectivo y emocional muy importante en el caso de los seres humanos. Lo sigue teniendo, aunque el sistema límbico ahí, el lóbulo olfatorio, como se le llamaba antes, esté como sumergido en toda esa estructura. Entonces, para generar, o para que el cerebro participe del recuerdo, la palabra la digo deliberadamente, para que el cerebro participe del recuerdo, forme parte de ese recuerdo, requiere necesariamente la articulación y el funcionamiento y la integración dinámica, porque eso se está moviendo permanentemente de distintas estructuras a distintos niveles. Perfecto. Bien. No sé si quedó más o menos. Sí, sí, sí. ¿Puedo complementar? A ver, dale. Sí, cuando hacemos una detección sensorial de algo, una imagen, un sonido, lo que hay es una activación de un conjunto de neuronas, y después dependiendo un poco de cómo estén conectadas, eso va a resonar de distintas maneras y va a evocar memorias. Y tengo otra clásica. ¿Por qué hay gente que tiene más memoria que otra? ¿De qué depende eso? ¿Vieron? ¿No conocen a esas personas que se acuerdan de todo o de todo? Bueno, sí. Es la pregunta del millón. No tengo respuesta. A veces cuando la gente me pregunta, yo le digo, bueno, hay gente que canta bien y hay gente que canta mal. Ahí está una de las frustraciones de mi vida. Yo quería cantar bien y no, jamás pude. Hay gente que juega bien al fútbol, hay mediocres, y yo estaba entre los mediocres. Como no pude jugar en un equipo como la gente, me dediqué a la neuropsicología. Entonces, no tengo la respuesta para esto. Con esto debe suceder algo así. Están los memoriosos. Ahora, más allá del relato de Funes, si tengo tiempo de vuelta voy a hacer una pequeña anécdota que de alguna manera ilustra eso. Y que alguna vez lo he escrito. ¿Para qué queremos la memoria? ¿Qué queremos hacer con la memoria? Una vez voy a un programa televisivo, no voy a decir cuál, entonces va un memorioso y yo voy a hablar de la memoria. El memorioso dice que entra al Museo del Prado y que con una serie de datos puede recordar todos los cuadros que están, doscientos y pico, que se pongan en el número que quiere, todos los cuadros. Pero nada más. ¿De qué le sirve? Claro. Yo recuerdo que una de las veces que fui al Museo del Prado, por una cuestión personal, estuve cuarenta minutos sentado frente a las meninas, que es un cuadro que me apasiona y me sedujo desde que tenía quince años. Después, el rato que me quedó fue para ver la serie negra de Goya y ver al Bosco, pero tuve que ir de vuelta para ver al Bosco y la serie de Goya. Entonces, ¿de qué me servía memorizar doscientas y no saber más nada? Eso lo tenía en el programa. Entonces, era muy bueno en la memoria. Depende del criterio que manejemos. Bueno, ¿para qué? Más o sea, las diferencias personales que la ilustré con que, bueno, algunos juegan bien al fútbol, otros tocan bien la guitarra, otros no hay caso y sí. No sé, no tengo una pregunta para eso. Estoy pensando que hay casos clínicos escritos de gente que no puede olvidar como una patología, que viene acompañado como de muchísimo sufrimiento, no de como la vivencia de un don. O sea, olvidar es necesario. Ah, ahí está. Ahí, Cecilia, está yendo a otro punto que yo quería preguntarles. Es eso. Vos decías, hay gente que no puede olvidar por un proceso traumático, capaz, ¿no? Eso es lo que decía hoy Lionel. Sí, puede ir acompañado de eso. Puedo decir, Cecilia, una cosa. Creo que esa es una de las moralejas de Funes del Memorioso. Exacto. Para poder razonar y pensar es necesario olvidar. Se vuelve una discapacidad. Se vuelve una discapacidad. Si alguien no puede despegarse de sus recuerdos, no puede razonar, no puede imaginar, no puede ordenar su pensamiento. Pero hay gente que también pasa al revés, ¿no? Episodios traumáticos. Digo, que justamente que olvida por el episodio traumático pueden darse los dos fenómenos a raíz del mismo episodio traumático. Sí. Además, hoy dijiste algo que también me parece que es clave porque creo que no dijimos como la definición de la memoria que tiene que ver con esto de recibir información, codificarla, almacenarla y después poder evocarla. A ver, ¿cómo se dice? Entonces hay una primera parte que tiene mucho que ver con la tensión que decías. Entonces también hay episodios de mucha carga emocional que pueden afectar a ese proceso inicial de codificación. Y ahí después tenés alteraciones de la memoria. No son primarias, no son de la propia memoria, pero hacen y generan amnesias, por ejemplo. Una cosa, discúlpame, justo cuando yo quería hacer una muy corta. Hablamos de olvidar. Desde el punto de vista neuropsicológico, por lo menos, quizás psicológico, vamos a que la gente tenga presente de que hay dos formas de lo que llamamos popularmente olvidar. Una es que la información no quede estampada en el cerebro, para decirlo fácil. Entonces, bueno, no la tenemos, la olvidamos. La otra es que no podemos evocarla por alguna razón que fuere. Es decir, sigue estando en el cerebro, sigue viviendo en el cerebro. Sigue teniendo su dinámica y su participación en los circuitos cerebrales, pero no tenemos, por alguna razón, que puede ser afectiva, emocional, cognitiva, lo que sea, no tenemos los mecanismos para acceder. Eso también forma parte de lo que consideramos olvido. Es como cuando sabemos que tenemos el archivo ahí, pero, ah, bueno. Para el psicoanálisis eso ha sido muy importante, porque el olvido tiene que ver con no acceder a un recuerdo que está presente. Un pequeño comentario, lo que tú decías de la gente que se acuerda mucho, digamos. Como todas las funciones mentales, digamos, hay como una distribución de probabilidad de desempeño, ¿no? No es que haya categoría, gente muy, es un continuo, ¿no? Entonces, en eso, digamos, y un continuo normal, digamos. Hay gente que puede tener más memoria porque, yo que sé, tiene facilidad en los mecanismos de establecer, los conexionados sinápticos, digamos, todos somos distintos en eso y eso genera consecuencias funcionales. Pero, nada, después están los casos extremos, sí que ya cobran, digamos, por eso. No poderse olvidar implica, digamos, no poder quedarse con las cosas grandes, ¿no? Digamos, como le pasaba a Funes, ¿no? No se acordaba de un árbol, sino de los árboles, sino se acordaba de un árbol en particular con tal forma, ¿no? Como eso se vuelve como inmanejable, ¿no? No, no, yo no sé si, para contestar ahora, después del corte, antes de entrar a la parte patológica y eso. A ver, tirala y la dejamos ahí pendiente. Por ejemplo, yo he visto en películas y leído... Yo me acuerdo de determinada cantidad de cosas. Ahora, si me hipnotizan, de repente me pueden sacar cosas que yo en realidad, en mi vida consciente, no las tengo claras, me las olvidé, digamos. Pero seguramente, si eso es cierto, que es una pregunta también, en algún lado están, digo, porque si por hipnosis me las pueden sacar, digo, significa que en algún lado está y soy yo que no accedo, o mi corteza consciente, yo qué sé, no sé cómo le llaman a ustedes. Quería preguntar eso y... A ver, ¿hay una respuesta corta para lo que dice Héctor? No. La hipnosis no sé nada. Bueno, creo... A ver. Quizá, bien sallar, podés cortar el... No, no, dale, dale. Y este, primero, con respecto a la hipnosis se necesita una persona, lo que me han comentado hipnotistas serios, hay un factor que tiene que ver con la personalidad de la persona hipnotizada, en general sugestionable, en fin, hay toda una serie de características personales y hay personas que pueden ser hipnotizadas y personas que no pueden ser hipnotizadas, la mayoría de ellas. Entonces está ese factor. Y el otro factor que está, es, que está ahí, no lo podemos seguir desarrollando, es el recuerdo de las falsas memorias. Es decir, las memorias falsas, las memorias rearmadas, y acá voy adelantando y lo dejo en el, acá en el, al terminar quizá esta parte, es decir que desde el punto de vista neuropsicológico entiendo que más que la memoria, como tal, que parece una cosa, un sistema o algo, como puede ser el disco duro, como puede ser un libro, una biblioteca, lo que existe en el paciente, en la persona con la que vemos nosotros, es el recordar. Y es lo que le digo a los estudiantes a veces en las clases, le decía, va, lamentablemente, es una cosa que extraño mucho. Más que la memoria en sí misma, lo que hay en los seres humanos es el proceso del recordar. Entonces ahí entran cosas que efectivamente fueron fieles, son fieles, o registran algo que pasó en realidad, y ahí se mezclan cuestiones que son falsas, capaz que el término es muy duro, pero que no son fiables o que ingresan de lo que nosotros le llamamos fabulación. Eso sucede normalmente cuando recordamos. ¿Se preguntaron alguna vez cómo funciona la memoria? Este es el tema que estamos abordando hoy en una nueva edición de la Mesa de Científicos. ¿Por qué se dan patologías tanto el Alzheimer como episodios puntuales de amnesia? ¿Cómo entrenar la memoria? ¿Cómo rehabilitarla? Bueno, después de haber entendido qué es la memoria y cómo opera, vamos a ir a eso. Pero voy a recordar quiénes nos acompañan. Cecilia Madriaga, Sergio Dancilio y Lionel Gómez, los tres especialistas en esta área, en sus distintas disciplinas. Y Héctor Musto, como siempre, el coordinador de la Mesa de Científicos. A ver, nos quedaba abordar ese punto, ¿no? A medida que la edad aumenta la memoria, ¿puede ir fallando? ¿Por qué se da eso? ¿Quién arranca? Sergio, dale. La memoria no es exacta. El término fallar no es exacto. Falla en determinados aspectos. Me faltó el entrecomillas. Yo lo tenía entrecomillas. Ah, perfecto. Está bien que lo hayas subrayado. La memoria cambia. Bien. Y volvemos a eso de para qué necesitamos recordar y qué necesitamos recordar. Entonces, lo que necesitamos tener presente en nuestra memoria, cuando tenemos 15, 20, 35 años, es una cosa. Cuando tenemos 18 años empezamos una carrera. Más allá de que uno pueda empezar una carrera, si tiene el privilegio social y económico de poder hacerla, terciaria, más tarde, pero son las excepciones. En general, a los 18, 19 años tenemos las condiciones biológicas y mentales para empezar esa carrera. La utilidad es, no tenemos hijos en general, de vuelta, hay embarazos adolescentes. No estoy negando todo eso hoy, por favor. Estoy diciendo lo que sucede en la mayoría. Ahora, si nosotros resulta que tenemos 40 años, ya hace tiempo que no tengo 40 años, qué problema. Si nosotros tenemos 40 años y ya los hijos ya empezaron a crecer, entonces la memoria la tenemos que redistribuir entre otras cosas. Si nosotros estamos, todavía estamos estudiando, ya no estamos armando toda una carrera, estamos estudiando por una investigación, me estoy reduciendo a determinado grupo social y cultural. Y cuando tenemos 60 o 70 años, el contexto cambia. Entonces, por ejemplo, la persona de 70 años, normalmente, si no hay lesión, si no hay daño, si no hay un proceso degenerativo en curso, aclaro, tiene la memoria que debe tener para hacerse cargo de su recuerdo, de su recordar en ese momento de la vida con las personas que comparten sus cuestiones sociales. Hay determinados aspectos que sí se van perdiendo. Lo que es la memoria episodica, incidental, la memoria del detalle. Eso sí se va perdiendo con el tiempo. Sí, los nombres propios, por ejemplo, es clásico porque constituye una consulta muy frecuente. El nombre propio, bueno, no voy a entrar acá porque se me llevaría mucho tiempo, tiene determinadas características psicolingüísticas que a su vez se ven en cómo se instala en el cerebro que hacen de que se vayan perdiendo. No tiene un campo semántico, no vamos a entrar en eso porque lo extenderíamos demasiado. Hay otros aspectos que tienen que ver con la memoria semántica que la nombró Lionel, que eso, al contrario, se va ampliando y se van estableciendo un mayor número de vínculos. Podemos estirar las cosas, llevarlas y es de alguna forma la sabiduría de la que hablaban o de la que se habló en otras etnias, en otros grupos sociales y culturales que tenía la gente vieja. Ponele comillas. Entonces, la memoria de por sí en una persona sana, normal, en el ciclo vital, no falla. Cambia para irse ajustando y adaptando al momento de vida y al contexto en el que está. Entonces, con esto cierro. Para muchos, eso debe ser muy tranquilizador. Si ustedes, por ejemplo, pero puede pasar esto porque de hecho pasa habitualmente, pasa con frecuencia acá en Montevideo. Si tenemos una persona de 75 años que está haciendo cosas que corresponden a una persona de 60 años, por ejemplo, por cuestiones de la vida, las que quieras, obviamente van a haber cosas en las que va a fallar la memoria. Porque sacamos a la persona de su contexto de vida natural o natural-social que le corresponde de acuerdo a la etapa en la que está, lo ponemos en otro y entonces en eso falla. Lo mismo que si pusiera una persona de 25 años en un contexto de 70, va a fallar. Sí, digo, hay cosas que son inedentes al envejecimiento. Así como no tenemos la misma posibilidad de desempeño físico que teníamos 20 años atrás, los mecanismos que hacen posible la memoria, que es lo que se llama la plasticidad, la flexibilidad que tiene que ver con la vascularización, en fin, todas esas cosas se van perdiendo, desempeñándose peor en la medida que envejecemos y eso sin duda empieza a dificultar la posibilidad. La memoria tiene varios procesos, hay como una especie de estado intermedio en el cual media el hipocampo, una estructura bastante conocida, uno que tiene que ver con esas famosas memorias, procesos amnésicos, digamos, de incapacidad de almacenar lo que pasaba en Nemo, creo que era un personaje que había perdido la capacidad de almacenar nuevas memorias. Pero después las memorias se consolidan, se consolidan en la corteza cerebral y eso lleva tiempo, ¿no? Y eso a veces se vuelve muy lábil cuando se empieza a alterar el funcionamiento general del organismo. Pero después hay cosas también que tienen que ver con la situación social, que creo que un poco vos ibas en eso, ¿no? También la falta de estimulación, ¿no? Digamos, con la edad, digamos, si la persona se aísla, si empieza a tener menos estimulada, a tener menos actividades, eso sin duda va a incidir mal en el desempeño. Ahí metiste el otro factor que les iba a preguntar. ¿Se puede ejercitar la memoria? Se puede, se puede. ¿Cómo? Primero que nada hay que evaluar como situación inicial cuál es la queja de memoria, ¿no? Para ver si responde realmente como algo patológico o una lesión cerebral y ver ahí cuál es la causa y eso va a cambiar mucho como la posibilidad de recuperación o no. Y ver, por ejemplo, a veces puede ser como hablábamos hoy, temas que tienen más que ver con lo emocional, con lo atencional, ¿no? Y se tiene que abordar desde todo esa perspectiva. Cuando estamos en procesos como de los deterioros normales, se puede practicar, se puede alivianar el sistema, eso sería como una primer medida. Si hay como mucha ansiedad con respecto a la pérdida de memoria, hacer psicoeducación, eso ya tiene repercusión como en la vida diaria. Entender qué es lo que estamos olvidando, por qué, qué ejercicios se pueden hacer para compensar. Siempre está el pedido de decir, bueno, pero si yo no ejercito, va a ser peor, ¿no? Y nosotros siempre decimos que lo que hay que lograr es la autonomía por más tiempo. Entonces, si tenemos que recurrir a ciertas tecnologías para, por ejemplo, una alarma que nos recuerde, esto alivia el sistema y sirve. Y eso es actuar sobre la memoria, pero... No tengo que estar pendiente del medicamento, por ejemplo, ¿no? Me olvidé de tomar el medicamento. Bueno, pongo la alarma para tercerizar, como decíamos hoy. Y eso ya alivia el sistema, digamos, ¿no? Los recursos cognitivos se pueden distribuir de otra manera. Y eso también es parte como de un aprendizaje. Entonces, a veces no necesariamente hay que ir sobre la restauración de la función. Bueno, ahí está, pero ¿se puede ser proactivo, digamos? A ver, alguien de 30, 40 años, ¿puede buscar ejercitar la memoria para que lo agarre mejor a uno cuando llega el momento del deterioro natural, como decían ustedes? Las evidencias muestran que, en realidad, cualquier tipo de elemento que esté favoreciendo lo cognitivo en general va a servir. No solo hacer ejercicios mentales, sino ejercicio físico, por ejemplo, es algo que se ha visto que tiene una repercusión en la memoria importante. Dormir bien. Nosotros estamos estudiando ahora el sueño en relación a los traumatizados del cráneo, por ejemplo, y cómo eso incide, y también en los sujetos normales, en las posibilidades del aprendizaje y la cognición en general. La vida social, como decía hoy Sergio. Con respecto a lo que decías del sueño, perdón que interrumpa, pero quiero subrayar lo que acaba de decir Cecilia, ¿sí? En personas sanas, a los sanos en general, lo médico nos hace que los llamemos normales. Bueno, ustedes me entienden. El sueño, el dormir bien, también involucra a otras funciones que tienen que ver con el carácter y eso, pero también a la memoria. Y eso lo hemos comprobado, está estudiado, y lo hemos visto con pacientes nuestros. Es decir, pacientes porque tienen trastornos de la memoria, piden el estudio neuropsicológico. Tienen trastornos del sueño, se hace una polisomnografía, se corrige el trastorno del sueño, después se evalúa de vuelta y las pruebas de memoria rinden mejor. O sea que no es solamente en el daño encefálico, que sí, efectivamente, sino que el buen dormir incide en personas sanas que no tienen... En lo que se llamó la consolidación de las memorias, fue un papel muy importante. Exacto. Perfecto. Sí, disculpame Cecilia, pero me pareció que tenía que cortarte para... ¿Te quedó algo, Cecilia, de lo que tiene que ver con capacitar o rehabilitar la memoria? No, no, no. Yo también quería enfatizar también lo que decía Cecilia, de que en general los entrenamientos muy específicos a veces se vuelven muy buenos en determinados juegos de memoria, pero capaz que no transfiere mucho, que no termina repercutiendo en una mejora general de la memoria. Pero sí, mantenerse activo, mantenerse conectado, la estimulación general cognitiva, creo que está... Y la actividad física, la vida sana, la buena alimentación, esas cosas, claramente está demostrado que inciden positivamente, sí. Perfecto. Bueno, vayamos ahora a las patologías asociadas, ¿no? A ver, uno puede decir... Hoy decíamos, bueno, hay cosas que es natural, ¿no? Que uno va envejeciendo y hay distintas funciones que van perdiendo dinámica. ¿Cuándo o a qué síntomas tenemos que estar atentos? Como para decir, bueno, esto se aleja de lo que sería normal por el paso de los años y puede haber atrás ya directamente una patología, ¿no? Pienso en el Alzheimer, por ejemplo, pero a ver, ¿qué otras podemos mencionar? No sé si empiezo con lo otro o con el Alzheimer. Bueno, si querés con el Alzheimer. Con el Alzheimer. Con el Alzheimer, bueno, la típica es el paradigma del deterioro donde hay un trastorno de la memoria. Quiero aclarar, si bien lo aclaraste al principio, creo, Leonel, pero acá estamos hablando de la memoria episodica. Es decir, de una forma de la memoria en la cual rescatamos recuerdos de forma consciente. Hay otras memorias que pueden no estar afectadas. Está la memoria semántica o la memoria procedimental que se afecta de otra manera. Entonces, en el Alzheimer se afecta sobre todo la memoria episodica y un aspecto nada más, que es la consolidación. Grabar. Como le digo de vuelta a los estudiantes, se transforma en, voy de forma un poco anacrónica, a cuando habían CD que eran grabadores, según sólo grabadores y reproductores. Bueno, imaginen que es un aparato de CD que sólo es reproductor y que no es grabador. Entonces, lo que ya está grabado sale, lo que no puede grabar, más nada nuevo. Esa sería la figura, digamos. El tema con el trastorno de la memoria en el Alzheimer es que hay otro factor que no tiene que ver con la memoria que nos ayuda clínicamente. Y que todavía no sabemos bien a qué se debe, o que tiene algo que ver con el cerebro, pero no sabemos bien, me parece, Cecilia, ayúdame, que es lo que llamamos a nosognosios falta de conciencia, de morbidez. Es decir, el paciente se olvida, pero no sabe que se olvida. Y hay que sumar, no es solamente falta de consolidación. Hay otras alteraciones cognitivas que tienen que ver con cómo organiza el recuerdo, cómo lo estructura en relación a otros elementos de su vida para poder recuperarlo. No, digo, yo en ese sentido, por supuesto, no sé nada de Alzheimer, pero una persona que conocí, bastante veterano, que tenía un trastorno notorio de la memoria, supongo que podría ser Alzheimer, pasó una cosa muy chocante, digamos, ¿no? Que vino una hija que estaba en el exterior. Y cuando la hija se acercó a él en la cama, él le dijo, no sé quién sos, pero sé que te quiero. O sea, como que vueltas raras dio en su cerebro eso, como que no asociar la cara con la de su hija, pero a su vez se le despertó por otro lado en el cerebro eso de, no sé quién sos, pero sé que te quiero, me está despertando algo. Bueno, es un ejemplo excelente de que dentro de la memoria episodica captaba, pienso, ayúdame de vuelta, Cecilia. O sea, pienso que captaba la imagen y que la podía identificar de alguna manera, aunque sea vaga, y que todo lo que es memoria emocional y afectiva, que eso se mantiene, estaba vigente y estaba vigente junto con el conjunto de lo que era la visión o la experiencia de esa hija. Y eso puede pasar en el Alzheimer. Sí, puede pasar. Lo que pasa es que se conecta directamente la entrada sensorial con una resonancia afectiva, que puede no pasar por un reconocimiento de nombre del rostro y de la identificación de la persona. Esas posibilidades existen y capaz que es difícil clasificar, porque cada paciente es un mundo y pueden pasar las cosas de manera particular, pero básicamente creo que tiene que ver con eso, con que hay conexiones que pueden generar situaciones como esa. Hablamos del Alzheimer. ¿La demencia senil actúa de la misma forma en la memoria? No se emplea más el término demencia senil. Ah, bien. No hay senilidad, como se consideraba hace 50, 60 años atrás. Bueno, de vuelta, necesitaríamos otro programa para decir por qué, pero no hay senil. No hay personas seniles que espontáneamente por envejecimiento lleguen a la senilidad. Y se ha podido caracterizar mejor cuáles son las situaciones demenciales. Por lo tanto, acá esto que es una radio, digamos, ya podemos decir públicamente, el término demencia senil ya no lo empleamos más. Bien. Es decir, no se emplea más en la psicología, no se emplea más en la medicina, en fin. Entonces, quizás sea bueno, más allá del Alzheimer, que hay mucha cosa dando vuelta, podríamos de repente mencionar otras situaciones que involucran a gente más jóvenes, en las cuales está afectada la memoria. A ver, por ejemplo. Y los traumatismos encefalocranianos que tenemos frecuentemente por la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos. ¿Eso afecta la memoria? Generalmente, sí. Por afectación de este circuito, del que hablaba Lionel hoy, del circuito hipocampo-mamilo-talámico, y aparte por las lesiones que pueden haber frontales, que son muy frecuentes luego de un accidente de tránsito, tenemos un trastorno que podría ser similar al del Alzheimer por un tiempo que puede ser más acotado. Uno por lo general asocia la dificultad en la memoria como con el pasado, pero en estos casos tiene que ver con la posibilidad de almacenar nueva información. Entonces, durante un tiempo que a veces se instala y queda fijo, luego un traumatismo, la imposibilidad de aprender cosas nuevas. No solo de perder ciertas cosas del pasado, sino de no poder volver a aprender cosas. Y eso es lo más terrible y lo que tiene mayor impacto en la vida cotidiana de gente joven. También los accidentes cerebrovasculares. También. También. Por las dudas, digo, si bien la gente yo creo que esto lo debe estar entendiendo, la gente, digo, de afuera de acá de la rueda esta, ¿no? Es que todo esto de lo que estamos hablando no es una cosa de todo o nada. Es decir, me olvidé de todo, no acumulo nada o me acuerdo de todo. Y lo mismo lo que estoy pensando. Cuando vos hablás me empiezan a dar vuelta en la cabeza pacientes o gente que hemos visto, ¿no? Es decir, hay que pensar en matices, en fragmentos. Algunas cosas están más hundidas, otras menos, otras flotan más. ¿Sí? Una cosa que yo quería comentar, que no dijimos y que me parece importante, o si bien es medio colateral, es que la memoria tiene mucho que ver con la identidad, con la identidad personal, ¿no? El conjunto de experiencias vividas define un poco lo que somos. Entonces, a veces eso tiene que ver con cuando eso se empieza a deteriorar o alterar, digamos. Hay un sufrimiento que tiene que ver con eso, ¿no? Exacto, sí. A ver, yo acá digo, metiéndome en un campo que de repente comprendo un poco más que este, digamos, estrictamente de lo que estamos hablando. O sea, nosotros como seres humanos hemos aumentado la vida media extraordinariamente en los últimos, ¿qué sé?, 500 años, ¿no? O sea, los hombres, por ejemplo, hace 100.000 años, cuando llegaban a 30 años, 35 años, ya habían reproducido, ya de repente eran abuelos, tal. O sea, entonces, digo, no es, o sea, esta pérdida de la memoria, por ejemplo, de alguna forma, digo, que va ocurriendo, no es ese, no es parte del precio que estamos pagando por, como pasa con la artritis, artrosis, una cantidad de patologías que hace 2.000 años no existían, porque la gente se moría directamente antes, y en realidad, por la propia medicina, entendía en el sentido más amplio, ¿no?, alimentarse mejor, hacer ejercicio, hasta operar, no sé, todas las cosas que, digamos, que yo meto todas juntas como medicina, han llevado a que, bueno, tenemos una vida de 80 años ahora, que era impensable hace, no digo hace 100.000, hace 500 años, 600 años, era una persona, no sé si no, no sé si no, que llegaba a esa edad, todos se morían a los 40 años, digo, no, mira, lo hacían los reyes, y se murió a los 40 años, a los 39, a los 40, y habían conquistado el mundo, digo, entonces, eso, digo, hasta qué punto no es parte del precio que estamos pagando por el propio avance de la medicina, por más de contradictorio que parezca. No, quería agregar una cuestión que es lateral, pero que también toca con esto, y que es que no solamente fueron cuestiones de la medicina, sino que también fueron cuestiones que tienen que ver hasta con la arquitectura y con el urbanismo. Por ejemplo, una vez leí un trabajo de fines de siglo, a partir de algo que se había hecho a fines de siglo XIX en Inglaterra, y el mejoramiento de las condiciones de los barrios obreros, mejorando el retiro de detritus, mejorando el agua potable, había bajado la tuberculosis, la tuberculosis, que no tenía cura, en una proporción mayor que lo que bajó en el siglo XX cuando aparecieron las sulfas y los primeros antimicrobianos que eran eficaces. Así que la medicación bajó menos la tuberculosis que el arreglo de las condiciones sociales y materiales de los obreros. O sea, en definitiva podemos sí afirmar que es parte del precio. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, sí. Sí, la sobrevida que ahora tiene una persona que tiene un ataque cerebrovascular o un traumatismo encefalocraniano, hace que nos enfrentemos como a esta falla después, ¿no? Ah, sí. O sea, hay muchas posibilidades de atender ese tipo de pacientes que después tratan de tener una vida... Los pacientes de los que habla Cecilia hace 20 años atrás de repente no sobrevivían o sobrevivían en unas condiciones muy precarias. En cambio ahora sobreviven y sobreviven en condiciones aceptables como para poder trabajar con ellas, ellos. No, faltó un punto importante que es a qué, decíamos, entre lo que puede ser un proceso de ir perdiendo la memoria de forma natural por el paso del tiempo y una patología, ¿qué pasa en el medio? O sea, ¿a qué cosas tendríamos que estar alertas y qué es lo que naturalmente nos pasa como para entender que estamos ante un posible problema, ¿no? Y que no es parte de la lógica simplemente del envejecimiento. Hay una cuestión que es esquemática y que aparece en los manuales y en los criterios diagnósticos y que es en la medida de que la queja o el sufrimiento o la falla o la disminución tal cual la define el paciente como la encontramos nosotros en las pruebas tengan una repercusión en su calidad de vida y en su autonomía. Es decir, los dos pilares es autonomía y calidad de vida y qué grado de desempeño ecológico tengan de acuerdo a lo que es su estructura social, económica, cultural, etcétera y a su edad. Era lo que decía recién. Si resulta que tiene 72 años y está haciendo cosas que en general en nuestra sociedad hacemos cuando tenemos 40, si falla ahí, bueno, hay que ver cómo es el... Pero, ¿en qué casos la memoria está efectivamente yéndose de la alteración normal a lo patológico, para decir así? Es cuando esas fallas inciden en el desempeño ecológico de esa persona. Mencionaron algunas algunas cuestiones como, por ejemplo, los eventos traumáticos que pueden hacer que o tengamos muy presente y no podamos olvidar determinada cosa o al revés, ¿no? O tendamos a olvidarla. Pero después, pienso más en cuestiones del día a día. ¿Qué factores inciden, además del dormir bien, que también lo señalaron, en lo que puede ser problemas, entre comillas, de memoria? Pienso cuando tenemos esas lagunas mentales. ¿Qué puede haber detrás? ¿Episodios de estrés, por ejemplo? ¿El estrés está jugando hoy en día? ¿Juega? Sí, yo te iba a decir en realidad que cuando una persona joven tiene quejas de memoria, si no hubo un evento traumático, un traumatismo cefalocrañano, o un ataque cerebrovascular, estemos seguramente hablando de elementos más emocionales, elementos de estrés, de situaciones de duelo, ¿no? Donde ahí hay alteraciones de la memoria como secundarias a esos episodios. Y eso está relacionado con un dicho que inclusive ha sido hasta discutido, no existe la neurona de la abuela. Entonces los recuerdos no están almacenados en un momento histórico determinado. Si alguien con 25 años, vamos a inventar una edad, dice que no se acuerda de algo que le aconteció cuando tenía 15 y que esa laguna, estoy inventando todo, ¿no? No estoy inventando mucho porque estoy pensando en algún paciente también. no se acuerda de cuatro días alrededor de ese evento, sea muy doloroso o no. Uno dudaría de que eso tiene que ver con el cerebro justamente porque no existe la neurona de la abuela tampoco en ese sentido. Es decir, los recuerdos no se van acumulando centrados por un determinado tiempo que es el que centra la fenomenología de esa experiencia. Entonces, por eso sospechamos el cerebro es muy cuadrado, vamos a emplear términos populares en ese sentido. Es decir, no sé si estás de acuerdo pero hay determinados patrones de ganancia y de pérdida que nosotros después los vemos en los pacientes de cómo se olvidan, de qué se olvidan, de cómo se distribuyen. Es el no recordar que siguen determinados patrones que han sido descritos para las lesiones o los sufrimientos cerebrales y no en estos otros casos. La fisiología de almacenar recuerdos o recuperar recuerdos puede verse interferida por un ruido, ¿no? Que puede ver con una hiperactividad por estrés o lo que sea, digamos, que puede mascarar o la capacidad funcional de recuperar memorias que uno frente al estrés puede decir, ah, no me acuerdo y el rato uno relajó el estrés y se acordó, un actor de cine, un director de cine, eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando le metemos presión a la cuestión de recubar... Lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua y termina saliendo con la presión en cualquier otro. Vamos a ir a algo más banal, la fatiga. También, sí. La fatiga. La fatiga, todos nos fatigamos en algún momento y también incide en la capacidad de evocar e inclusive incide en la capacidad de registrar también. Si a veces le decimos a los estudiantes cuando ellos están estudiando en la casa con mate, con café, fumando, súper alterados y van después al examen como en otro estado fisiológico como de mucha más tranquilidad, ahí como que no están las claves fisiológicas que puedan activar el recuerdo, entonces le genera este ruido que decía Lionel para poder hacer el enlace con lo que están tratando de acordarse. De repente puedo decir algo anecdótico, vuelta si me perdonan. Me acuerdo, yo estaba haciendo sexto, sería la prehistoria, acá no estaba en el país, tampoco estaba afuera, íbamos a dar una prueba de ingreso para salir de sexto y para entrar a la universidad y alguien que nos quería mucho, un profesor me dice no vayan a tomar cerveza, como si, usted toma cerveza van a estar más contentos, le parece que van a llamar a salvar el examen, pero eso va a bajar la capacidad de registro y organizar lo que ustedes van a plantear en el examen. Y bueno, más o menos así, yo que se íbamos contentos de que si salvamos, salvamos y si perdíamos, perdíamos, pero el resultado no. Tengo un mensaje acá, tengo varios mensajes con preguntas pero más puntuales capaz, pero dice este oyente, gracias por el programa de hoy, tengo 79 años y hoy me quedo más contento conmigo mismo y con mi falta de memoria para algunos temas, por ejemplo, lo que dijeron de los nombres me llegó directo, suele confundirse, nombres de nietos por ejemplo, eso pasa a determinada edad, decirle uno por otro y eso no hay que... Lamentablemente tengo cuatro hijos que ya están en edad de merecer como decía mi madre y ninguno me ha traído ningún nieto, pero bueno. No tenés ese problema con los nietos no, pero con ellos sí, a veces... Pero esa información puntual que para alguien puede ser importante, se puede tratar como de entrenar o de buscar apoyos para... porque seguramente sea importante. Yo que tengo seis nietos y aparte van entre 15 y nada, un par de meses ahora. Sí, a veces cuando hablo de uno estoy mencionando, o sea, el nombre que digo es el de otro, o sea, lo reconozco, por supuesto, aparte decir quiénes son, cuándo nací, no me acuerdo de los cumpleaños, pero ese traspapel, ese entrecruce, sí existe, digo, de repente esa me está fallando. ¿Qué le dicen a Héctor? A ver... Con algo que estaba previsto pero no tuvimos tiempo de abordar, que es cómo se estudia la memoria, bueno, justamente ese tipo de cosas, interferencias, buscar, promover, digamos, cómo un tipo de datos interfiere o dificulta, digamos, es una de las maneras cómo se estudia la memoria. Difícil, nuestras pruebas, por ejemplo, buscamos disociar determinados componentes de la memoria, es decir, lo que es más asociativo, de cuestiones sin sentido, a ver si consolida o no, lo que es más ecológico, como puede ser un relato, a ver si se lo acuerda a los 45 minutos, en fin. ¿Y si son componentes genéticos? Y la entrevista, preguntarles, hablar con ellos, No lo sé positivamente, pero probablemente sí, como es para todo, digamos, no una determinación, pero sí una predisposición que tiene que ver con eso, con mecanismos generales que facilitan, ¿no? No sé, si me dejan, ah, ¿ya estamos terminando? Sí, perdón, dale Sergio. Un mensaje corto sobre cómo, pues sigo insistiendo en eso, yo soy un fanático de los libros, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué es? Y hago crucigramas o voy, no sé, juegos que yo no conozco en electrónicos, no soy tecnofóbico, salvo el celular, entonces le digo, leer, claro, si alguien tiene la costumbre de leer, dice, pero no, yo antes me acordaba y ahora tengo que estar consultando y yendo para atrás, bueno, pero tiene que asumir eso, que la memoria cambió, que envejecieron algunas cosas, como bien dijo Leonel, que aclaró, porque quizás lo mío estaba un poco cejado. Entonces digo, bueno, se ha, le voy a contar con un ejemplo, empecé a leer un libro de Mariana Enríquez, y no me puedo acordar el nombre, ¿ya ven? Este, y habían tres generaciones, habían tres lugares distintos, Buenos Aires, Argentina, Inglaterra, y las personas aparecían en distintos momentos y digo, y esto es un entrevero, ¿cómo hago? Yo ya en ese momento tenía cincuenta y pico de años, entonces me empecé a hacer un esquema, lo asumí, porque sé que iba a fallar en eso, y me empecé a hacer un esquema, separando las generaciones, separando, poniendo los personajes y cómo saltaban, y con eso me fui ayudando, cuando yo no me acordaba de eso, lo, lo hacía. Bueno, primer punto, poder hacer un esquema de eso y poder consultarlo y irse armando, ya eso es un ejercicio cognitivo. Y acá cierro, no sé si me están escuchando o no, una de mis hijas, en ese momento, menor todavía, empezó a leer el libro de Mariana Enríquez y me llama y me dice, papá, vos tenés el esquema que te habías hecho, ¿no lo tiraste? Y no, lo tengo, creo que sí, ah, no me lo prestás, y andaría por los treinta y pico. Andá a leer 100 años de soledad, que todos se llaman José Arcadio, todos son buen día, es una cosa que a final, en las últimas ediciones, hay un esquema. Lleva todo el ejercicio, la lectura lleva el ejercicio de tener que imaginar, generar en el cerebro, por decir así, las acciones, las personas, diciendo, eso es mucho, eso es, aunque lo haga pobremente. Bueno, ¿qué voy a leer? Igual no elija lo que voy a leer, si voy a leer, ¿se acuerdan? No sé, no quiero hablar de la edad de nadie, con intellado, busquen, pero bueno, si quiere leer eso, que lea eso, no importa, lo importante es leer esa línea, y extraer esas imágenes. Cecilia, a Leonel les quedó algo, nos quedó algo, ¿no? No. Leonel Gómez, Sergio Dancilio, Cecilia Madriaga, gracias a los tres, un placer, la verdad que creo que aprendimos muchísimo, y un tema que genera además, mucho, mucho interés, por lo visto, por los mensajes que llegaban desde hoy temprano, y ahora también, con varias consultas, creo que le dieron tranquilidad a muchos oyentes en ese sentido, así que gracias, y Héctor, gracias a vos como siempre, y nos reencontramos el mes que viene. Nos reencontramos el mes que viene. Ya venimos. Gracias a ustedes, por convocarnos, gracias a Héctor, que fue quien se comunicó por mí. Héctor fue el, sí, pase la visión. Una pequeña idea, digo, no es que a mí se me estén agotando las ideas de los temas en los cuales se puede tratar, pero de repente, había pensado en estos días, si alguien o alguienes de la audiencia, tienen ganas de algún tema en particular, perfecto, de repente pueden mandar directamente a la producción, ahí al celular que usted promociona, 092-5252-5252, ahí va, mandan ahí, me lo pasan, y bueno, y de repente, la medida en la cual consiga colegas, tanto de acá como de afuera, este, que lo puedan tratar, digo, así no, no es casa solamente en lo que hacemos nosotros, digo, de repente, directamente lo que le interesa al público. me pareció buenísimo, dejamos hecho entonces la convocatoria, y nos hacen llegar temas como este, como el de la memoria, que también, otros que seguramente le generen interés, y que lo podemos abordar. Espero que se acuerden que hicimos uno de la memoria. Yo, recién me decía Sergio, hice un buen ejercicio de memoria, porque pude decir el número de teléfono, no sé si lo viste. Bueno, ya venimos, porque Gaby tiene pendiente todavía el contacto, con Facundo Castro, del equipo de PDA, instalado allí en París, ya con los Juegos Olímpicos en marcha.